¿Has notado algo? Yo tengo una managa de los bombes aquí, pero no funciona No, no... ¡Uy! ¡Hostia! ¡Perdón, perdón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuanto que le vuelves! ¿Cómo? 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 ¿Cómo me la traje de sobra la managa? Espérate... Me la traje de la vegada ¡José! ¡You broke the fire hose! ¡He trancat la managa! ¡Pfff! ¿Qué haces? ¡Salva! ¿Qué haces sacando el vehículo? ¡No porto ni 5 minutos! ¡Ya me he carregado el joc! Espérate, espérate un momento ¿Me puedes tirar eso de las manos, si osplau? ¡Sí! ¡Un momento! ¡Dale aquí! ¡Dale aquí! Sí, en el mismo sitio de la lae ¡Pero si he trencat la managa! ¡Me lo busaba antes! ¿Veus? ¡La he trencat! ¡Dale la e! Sí, sí, ya le dono, pero la he trencat! ¡Otra vez! ¡Ah, no, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Hostia! ¡Puc fer algo que siempre he volgut fer! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Desháhógate, va! ¡Ja, ja! ¡Ya está ya! ¡Ya se fotran mis hostias! ¡Ya está ya! ¡Puedes cambiarlo! ¡Perdón! ¡No, no! ¡Pero qué fa! ¡Que no le he voliado nada! ¡Hostia puta! ¡Désima pa... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡La he liat! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Se me ha jodido otra vez el F6! ¡Joder! ¿Me ha jodido otra vez el F6? ¡Sí! Cada vez que muero... ¡Se se jode! ¡Algún punto de policía nacional y así... ...pucan a futen disparos de goma para la peña! ¡Sí, para que sí! ¿Por qué veo mi coche a tomar por culo? ¡Sí, estaba aquí! ¡Perdona, que esta no te la he fet... ...no te la he fet... ...no te la he fet... ¡Me merezco! ¡Me merezco! ¡A ver! ¡Esperate! ¡Visto! ¡Vamos en shock! ¡Mira! ¡Un policía nacional que no le ha sido feina! ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Sube! 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 ¡Anda! ¡Vete! ¡Vete con un tour! ¿5? ¿Por qué se me...? ¡Es que ¿por qué? ¡Es que ¿por qué? ¡Espera! 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 ¡Espera!